voy a aprovechar ahora que hay poca gente para enseñaros esto bueno ahora no hay nadie que están todos desayunando este es el barco estamos atracados en marsella y hay otros barcos que han atracado también y luego hay una zona de eso de descansar y aquí hay una red donde uno se puede subir creo y así vemos al fondo a ver si veis al fondo ahí debajo guau qué vértigo estamos en el piso el quinto o algo así y estamos en una red sobre sobre eso sobre los 15 pisos qué tiene el barco y mejor que no se me caiga la cartera por aquí porque muy curioso la red está muy curioso tenía ganas de hacerlo y antes estaba todo lleno de gente haciéndolo al fondo el barco y ahí al fondo marsella y quería enseñaros un poquito más de esta zona del del barco ya digo ahora que no hay nadie aquí porque esta es la zona de bares y tal y aquí ayer hubo una fiesta también aquí fue aquí fue la fiesta del pijama que caos que casi ni lo reconozco con todo lo que abierta este es el athletic club vale 30 clavos aquí hay una yacuzzi duchas el jacuzzi está por ahí el botón sí y arrancarían los jets y ya está funcionando no nos metemos ahora porque acabamos de desayunar y lo que nos faltaba ahora y otra cosa que os quería enseñar ahora aquí esto es el athletic club que dicen y aquí un ajedrez gigante para que la gente puede no está mal estas son las típicas cosas que les cuesta el barco muy poco es una idea original y te permite eso pues vamos a ver hasta aquí este como yo exacto en vez del rey reina ese era el rey aunque sea la reina perdona el rey es la verdad equivocado yo y aquí vamos aquí hay y un montón de sitios lo de boxeo también es en la cancha de la cancha de básquet aquí para una cancha de básquet no está mal porque son espacios del barco que luego se utilizan a la tarde ahí por aquí arriba está la zona de y caminar y correr sin patinar correr y andar y las cabañas y aquí en el puerto más si las cabañas se pueden alquilar pero a 300 60 euros que tres horas son cabañas privadas para ponerse pero vamos bueno seguimos dando vueltas por el barco